Nosotros esto lo empezamos a empujar hace un par de años y no se vino dando y en una charla con el ministro Gustavo Luna hace poquito se reflotó este concepto y estamos, bueno, con mucho interés en lograr que esto se logre. Va a ser muy interesante para la gente que le interesa la actividad manual, la artesanía. Es como un lenguaje muy particular, muy nuevo. Lo conocen, lo pueden desarrollar, que nuestros jóvenes reciban esa formación para ya tener en la mano una herramienta de trabajo. Y si la está apoyando el Estado, mucho más interesante. Me parece, yo estoy muy contento con esta idea y vamos a tratar de que se haga como queremos. Porque incluso, les cuento, en las escuelas de lutería, el 80% se arranca con guitarra. Siempre se genera eso al principio. Pero nosotros también estuvimos pensando con Gustavo Luna que habría mucho interés también no solo en la lutería de cuerdas, sino también en de percusión y de lutería de vientos andinos. Que ya hay gente, como dije antes, trabajando en la rioja. Bueno, eso es el panorama general de una idea que está en germen. Recién estamos arrancando para darle forma. El lutería es el que consigue construir las herramientas con las que los músicos se expresan. No hacen llegar su música. Es lo que oímos. Todo lo que oímos en las radios, en los discos, en la tele, en el cine, ha pasado por las manos de un lutería. En todo el mundo. Entonces, es muy interesante. Y como digo, esto está como queriendo darse la forma. Recién tenemos reuniones previstas para ir viendo, por ejemplo, los lugares donde podría desarrollarse la actividad. Eso está como en ver. Entonces, como digo, arrancamos y tenemos mucho interés.